Muy buenos días, gracias a Dios por este nuevo amanecer, saludos para cada familia en nombre de Jesucristo. En su presencia nos gozamos y les invitamos para disfrutar del amor de la misericordia de nuestro Dios a rendirle culto de adoración por su gran misericordia. Saludos para todos y nos presentamos en oración. Bondadoso Padre, Dios de misericordias, delante de ti, humillada y arrepentida, imploro el perdón de mis pecados, limpia mis culpas y escucha la oración de gratitud porque nos das la dicha de este amanecer, la vida y la salud, el descanso. Dios mío, la nueva energía, cuántas misericordias nos regalas y presento delante de ti a cada familia que escucha tu palabra, que se goza en ti, permite que en su necesidad puedan ver tu gloria, que tú les des fuerzas, fe, sabiduría del cielo para poder vivir cada día buscando la mejor parte, que es de gran bendición para cada uno. Permite que todo tu pueblo a través del mundo, comenzando por la máxima dirección de la iglesia, sean bendecidos todos, Señor, los que tienen un cargo que representar en algún país, allí esté tu cuidado y protección acompañando a cada uno. Te presentamos las congregaciones de este día, sean edificadas, Dios mío, tú que conoces planes, propósitos y deseos, necesidades y a lo mejor angustia, en todo estés con ellos, Padre bendito. Te presento a los que van a su trabajo, los que ya están en su trabajo, guárdales del mal, de todo peligro, Padre, en las carreteras, en el campo o en la ciudad, en el hogar, en el negocio, en la escuela, en la universidad o colegio, tu gracia y misericordia acompañe a todos. El que está en asilos, en hospitales o orfanatorio, allí llegue tu misericordia. Padre bendito, el que está en la cárcel, defiende al alma necesitada, Dios mío, el que está en adicciones, pueda reaccionar y tener la fuerza para salir de esa situación, Padre bendito. Acuérdate de aquellos que te conocen, pero por una u otra razón. No están haciendo lo correcto y agradable delante de ti. Toca sus corazones para que vengan a ti. Los amigos, los simpatizantes, los que comienzan delante de ti, los ponemos. Todos aquellos que piden una oración por su ser querido, a lo mejor por su hijo o por su padre, Dios mío, por algún familiar. Esa oración llegue al trono de tu santidad y cual sea su petición, la vean contestada. Permite que la palabra que será compartida edifique nuestra alma y seamos, Señor, de gran bendición. Que ella haga en nosotros el efecto que tú deseas. Presídenos en todo y quédate con nosotros, Padre bendito. Te lo ruego humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha a tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. Con mucho gusto les compartimos esta hermosa alabanza. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero ciego. Tengo la mirada puesta en tu verdad. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente de mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustentan. Y voy creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Siempre estaré creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti. Es tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Después de esta hermosa alabanza, compartimos el escrito para este lunes 24 de octubre. Se titula «Permíteme creer». Esas maravillosas promesas son dadas al hombre de fe, aquel que no duda, porque al que cree todas las cosas le son posibles. Qué fácil me resultaría alcanzar las promesas de Dios si tan solo creyera. Oh Dios, permíteme creer como creyó Moisés, para poder liberar a los que viven en esclavitud. Permíteme creer como Job, para aceptar la pérdida de todo y decir en el momento más duro, «Aunque me matare, en él esperaré». Permíteme creer como la mujer sirofeniza, que no le importó humillarse para alcanzar las migajas de su mesa. Permíteme creer como el apóstol Pablo, que estando en alta mar y no apareciendo sol ni estrellas, por muchos días amonestó a los de la tripulación a tener buen ánimo. Que ninguno perecería, porque tú Señor, se lo habías dicho. Permíteme creer como creyeron aquellos hombres que obraron maravillas, y están en la lista de los héroes de la fe, y hoy descansan esperando el día final, cuando tú vengas en gloria a levantar a tus hijos para ser llevados a reinar por siempre en tus mansiones gloriosa. Gloria a Dios, escrito por Merari Martínez. ¿Qué les parece? Tremendo, y qué bueno tener esa fe, que Dios tenga misericordia y nos ayude a cada uno a adueñarnos de esa seguridad y confianza. La cita bíblica, Hebreos, el capítulo 11, desde el versículo 22 hasta el 28, y leemos en su bendita palabra. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por tres meses, porque le vieron hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo, como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó, con rodearlos siete días. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jepte, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Perdido por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas en la tierra. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. ¿Qué les parece esta poderosa palabra llena de testimonios? Que si deseas, puedes buscar cada una de las cosas que fueron mencionadas. ¿Cómo describe los que trastornaron campos? Y bueno, todo lo que aquí se dice es una verdad gloriosa, que escrito está en su bendita palabra. ¡Qué buena y qué necesaria es la fe en el corazón de los hijos de Dios! Y cuántas veces el ser humano se queja de la mínima situación, pero nos comparte a grandes hombres y mujeres que fueron fieles y que se distinguieron por la fe que abrigaron en su corazón. Una de las cosas grandes, ¡oh, qué sufrimiento! Y si profundizamos un poquito en esa mujer que fue mencionada, que se le habló duramente, y pienso que Jesús actuó de esa manera para hacer resaltar la fe y la plena confianza que ella tenía en Jesucristo. Porque aunque Él le dijo, no es lícito dar el pan a los perrillos, el pan es para los hijos. Imagínense, tremenda ofensa para el orgullo, para el corazón vano. Pero esta mujer tenía un concepto de tal manera que le respondió, sí, señor. Pero los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su señor. En otras palabras, diciéndole, dame de las migajas que sobran a tus hijos. Yo las necesito, yo las quiero. ¡Qué fe! Eso es tremendo. Y qué diremos, el apóstol Pablo, yo al leer, aunque en muchas ocasiones he leído en la palabra de Dios, al estar en alta mar, no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, no un ratito, no una noche, viéndose allá adentro en el mar, sin nadie que los viera, que los escuchara, que los fuera a rescatar. Pero el ánimo de este siervo de Dios, porque todos los demás, como todo ser mortal, ya decepcionados, pensaban que la muerte era inevitable. Pero este hombre de Dios, aún viviendo la misma condición, sin ver una estrella, sin ver el sol, sin ver nada favorable, Él les amonestaba que comieran, que cobraran el ánimo, que no estuvieran tristes, porque Él había sido visitado por el ángel del Señor y le había dicho que nadie perecería, que todos, el Señor le daba a todos los que estaban con Él en ese barco. Y Él lo creyó. Es interesante la fe, la confianza plena, aún en la noche más triste, más oscura, en la enfermedad más terrible, que crees que ya no hay salida, cuando la fe se pone en acción, la gloria de Dios es una luz que alumbra y da esperanza. Pablo lo creyó. Y aquellos que estaban decepcionados y no querían creer, pero ante la insistencia y ver la perseverancia y la fe de este siervo de Dios, pudieron también recibir la bendición. Sus vidas, gloria al Señor. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Para que veamos las maravillas y creamos en Jesucristo nuestro Salvador, que si Él lo ha prometido, Él lo hará. ¿Y qué diremos? Como ya bien lo dice la palabra, nos falta el tiempo para traer a la memoria todas estas personas célebres, ilustres por la fe. El mundo no los merecía, no los supo valorizar, pero a ellos les espera la corona de la vida, porque por fe caminaron como peregrinos en esta tierra, dando órdenes, José, que el día que Jehová liberara a su pueblo, que no dejaran sus huesos, que los llevaran con ellos allá a la tierra prometida. Qué linda es la fe. Dios nos ayude a cada uno. Y si tú sientes que estás tan lejos de esa fe, pide al Señor que en su misericordia te mire, y te aseguro que puedes llenar tu corazón de esa fe perfecta, para esperar en él confiado en su infinita misericordia. Te invito a leer su bendita palabra, que es la que nos anima y nos orienta. Lucas, el capítulo 2, 3 y el 4. Y medita profundiza para bendición y crecimiento de tu vida espiritual. Y ya te dejamos con esta bendición, que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos, desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández, les desea un bendecido día con Jesús, y que la fe se aumente en cada corazón. Hasta mañana, si esa es su divina voluntad. Cada día más y más, creciendo en Cristo, los sagrados a Dios, creciendo en Cristo, de pecado que liberarás.